El hombre nace y van diciendo cosas sobre el horizonte Le dibujan sombras y no lo dejan soñar Y no lo dejan soñar Y allá en la luna se ve como una nota La canción que yace y de a poco se asoma Porque quiere despegar, porque quiere ya volar Poder ser, entender Que todo tiene un final Que todo tiene un final Poder ver, comprender Que todo tiene un final Que todo tiene un final Como la cigarra que muere cantar Quiero morir a tu lado Quiero morir a tu lado Como la cigarra que muere cantar Quiero morir a tu lado Quiero morir a tu lado Allá en la luna se ve como una sombra La canción que yace y de a poco se asoma Porque quiere despegar, porque quiere ya volar Cuando eso pase y todo se vuelva Cuando eso pase y todo se vuelva Quiero dar a mi canto Cubriendo este manto Yo me niego a renunciar Yo me niego a renunciar Como la cigarra que muere cantando Quiero morir a tu lado Quiero morir a tu lado Como la cigarra que muere cantando Quiero morir a tu lado Quiero morir a tu lado Quiero morir a tu lado